La obra en general, de acuerdo al último reporte que tenemos, es de 45.6%. 45.6% en todos sentidos, hablo de la plancha, hablo de las realidades en cuestión del estacionamiento y del avance físico de los tres edificios, tanto el edificio que le llamamos principal, el edificio sur y el edificio norte.